Muy buenas, hoy seguimos con la saga de Room, en la que debemos superar una serie de pruebas creadas por un personaje conocido por el artesán, para poder escapar de una mansión. Empezamos de Room 3, y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, empezamos con el tutorial como siempre, para el que no haya jugado a ningún otro de Room, que no tiene sentido, porque este juego sigue la historia. Doble clic en el diario para acercarlo. Clic y arrastra para abrir el diario. No sé si pone AS, AS se ha marchado, su casa ha desaparecido por completo. No me atrevo a relatar lo que presencié. Habría preferido estar loco, y que esas cajas infernales hubieran sido un producto de mi mente enferma. Debí haberte hecho caso. Si lo hubiera sabido antes, no hubiera venido nunca. Esas dos frases no están bien... están bien escritas, yo me la acabo de inventar. Porque no están bien. 17 de julio. Me he despertado de una pesadilla, pero siempre me acecha. Me sumerjo en el trabajo para ahogar los recuerdos, pero es inútil. El vacío me llama en sueños, y ocupa cualquier momento ocioso para llenar mis pensamientos sin pedírselo. Llevo su marca. 19 de julio. He seguido enviando solicitudes al Royal Institute. Hay algo en sus negativas que no me convence. Su insistencia es demasiado notoria y enérgica para abarcar algo tan inocente como es la ignorancia. 21 de julio. Un avance. Mientras el Royal Institute me rechaza de nuevo, un subsecretario con la mirada hundida deslizó un paquete en el bolsillo de mi chaqueta al pasar por mi lado. Esquivó mi mirada mientras se alejaba rápidamente. El paquete contenía una página rasgada de un mapa de la costa sur con una isla marcada en un círculo. Salgo en el primer tren. Y ese es el tren en el que estamos ahora. Vale, esto tiene que ver con el primer juego. Y esto también. Bueno, con el primero y el segundo. Vale, me acaba de dejar una caja. Clicca en la llave para recogerla. Tengo una llave, pero esta caja no tiene una cerradura. La caja de madera parece extraña. Debería coger el monóculo de mi maleta. Sí, porque ya hemos visto que tiene otra vez esta... No sé cómo llamar a eso. Cuando aparece esto que está aquí, estos colores. Es que hace falta usar el monóculo. Mi maleta tiene algunas modificaciones. Necesito un poco de privacidad. ¿Qué significa eso? ¿Que... ¿Que tengo que cerrar esto? No. No. Vale, arriba vemos que hay unos racuños. Y aquí está el monóculo. No puedo examinar nada. A veces puedes ver con el monóculo cosas que están ocultas. Debería usar mi monóculo para examinar esa extraña caja. Vale, hay que completar el puzzle. Arrastra la llave dentro de la cerradura. Vale. Vale. Una pirámide con grabados. Y ahí hay una moneda, ¿no? Él bisponía. Bueno. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde estoy? Eso digo yo. Nada. Solo puedo ver de aquí hasta aquí. No me puedo dar la vuelta por completo. Vale. No es eso el que vimos antes en el tren. Ahora sí puedo darme la vuelta. Vale. No me puedo acercar aquí. Te avisé de que no me buscara. Pero no me hiciste caso y he tenido que encontrarte. Bienvenido a Greyhound, el hogar de mis ancestros. Rara vez estas salas reciben visitantes y aún menos han podido salir libremente de ellas. En el pasado atraía a mis súbditos de entre las mentes más ilustres de la historia. Cada uno cumplía su papel, pero ninguno sobrevivió. El vacío envuelve a todos con sus cadenas. A todos excepto a ti. Fue un error intentar mantenerte al margen. Al verte ahora siento que te necesito. Y si demuestras que eres digno de ello, tu primera tarea es encontrar algo que te ayudará en las pruebas que te esperan. Encuéntralo o nunca podrás abandonar esta sala. Y yo habré derrochado un gran esfuerzo en vano. El adversario. El artesano. Vale, tenemos aquí algo que no se puede abrir. Otro igual. No. Vale, en la parte de arriba... No, nada. Y aquí. Un poco. Vale, y este es el único que lo tiene. Aquí hay que hacer algo. Arrastrar no es. Pulsar no es. Vale, la pirámide no se puede hacer nada, ¿no? No puedo girar a mano esto. Ahora falta la llave. Vale. Ah, espera, espera, espera. Los pobres me tienen, los ricos me necesitan. Capacidad para volar. Un pozo de conocimiento. Mi cara no puede hablar sin mis manos. Ah, que tiene abajo una... Una rueda. Vale, vale, vale. A ver. Mi cara no puede hablar sin mis manos. El reloj. El reloj tiene cara. Y las manecillas. Capacidad para volar. Un pozo de conocimiento. La pluma. La pluma puede volar. Y si escribes es un pozo de conocimiento. Porque aquí... Veneno, ¿no? El veneno no. Los pobres me tienen, los ricos me necesitan. Los pobres me tienen, los ricos me necesitan. Una copa. Una pipa. Una especie de polilla. Esto es un cuchillo. No sé lo que es. Un silbato. La nada. La nada. Claro. Los pobres no tienen nada. Los pobres no tienen nada. El artesano. Una caja decorada. Hay algún tipo de mecanismo que mantiene la caja cerrada. Debería examinarlo más de cerca. Ah, mira. Otro. Ahí, abre. Otra lente. Hay algo extraño en esa puerta. Haz clic para ponerte el monóculo. Doble clic en la puerta para examinar. Doble clic en la cerradura. Vale, tengo que poner, esto es lo típico, tengo que poner las líneas. Tengo que alinearlas con, con estos, para poderla abrir. Pero claro, si muevo esta, también se mueve esto de aquí. Y estas dos también se mueven. Pero son independientes, así que no debería ser difícil. Simplemente hay que girarlas hasta que coincidan y ya está. En un momento tienen que coincidir. Ahí, ahí coincide. Con la línea. Y ahora el de abajo. En algún momento también tienen que coincidir. Ahí, ahí, ahí. Doble clic en la entrada para atravesarla. Seguimos en el tutorial. Aquí se forjará la llave al vacío. Te he dado la primera pieza. Por seguridad, las otras cuatro piezas se guardan separadas. Encuéntralas y traelas. Solo entonces podrás alcanzar tu destino, el artesano. Claro, él me dio la primera pirámide que va aquí, ¿no? Es un blasón con una rata a un lado. Un emblema, un blasón, ¿vale? Es lo mismo. Tenemos una rata aquí y una serpiente aquí. La puerta no puedo ir. Al menos no directamente. Ahí tampoco puedo ir. Vale, el blasón va aquí. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Aquí? Vale, vale. La mezcla de estos dos es este. O sea, tengo que encontrar un blasón o un emblema que sea serpiente verde con una línea amarilla y rojo también. Este, ¿no? Serpiente verde, línea amarilla y rojo. No habrá más. Esto, ¿no? Que tiene una rata. No me sirve, no me sirve. Esta línea es horizontal. Y aquí está oblicua. Va a ser el otro, ¿eh? Es este. Este va ahí. Y aquí tiene que ser el que tenemos aquí, pero con una rata. Este no, porque tiene una línea y aquí no hay líneas. No. Es este. Vale, falta el otro lado. Vale, ¿con qué tengo que mezclar? Este que está aquí, para que me dé este. Falta un búho, por ejemplo. Y faltan dos estrellas. Un búho con el fondo azul. Y dos estrellas, es lo que me queda. Ahí está. Ese es. Y lo mismo aquí. No está el saltamontes, faltaría el saltamontes. Es el que tenemos aquí, pero con un saltamontes. No, porque falta azul. Falta algo de azul. Tampoco. Este. ¿Dónde estoy? Debo encontrar una salida. Pero se acaba de llegar. Acaba de entrar y ya tienes que buscar una salida. Vale, a ver. Tenemos. Chimenea, que no sirve de nada. Un montón de fotos con la cara borrada. Como ya he descubierto en tus aventurillas, el vacío contiene el poder de transmitir la materia en el tiempo y el espacio. Te he visto atravesar leguas y siglos, como un simple individuo cruzaría la calle. Pero, y los años luz, y los eones, comienzas a vislumbrar su potencial. He conocido un mundo parecido al nuestro, pero asombrosamente lejano. Es el origen del vacío. Lo he medido, incluso lo he visto, pero no puedo alcanzarlo. No siento ayuda. Pero primero tengo que enseñarte cómo debes demostrar que eres capaz de aprenderlo. El artesano. Vale, aquí va algo. Aquí va una llave. Tenemos el aparato este que está enchufado. No me deja irme de aquí. A ver, ahora quiero irme de aquí. Como el juego este no es libre, no te puedes mover libremente, pues a veces es un poco rollo. Está enchufado aquí a este, que a su vez está enchufado aquí. Que a su vez está enchufado aquí. Vale, aquí, aquí abajo pone menos, luego un más y luego un menos. O sea, tiene que ir menos, más, menos, más. Aquí hay que engancharlo con un menos. Ahí. Vale, esto sería menos, más. Ahí está. Correcto. Y ahora... Una torre. Tendremos que llegar a la torre. Vale, y ahora se ve... No me deja. Pero en teoría acabo de ver aquí. Se ve que esto está encendido. Esto está encendido. Este también. Este también. Llega hasta aquí, pero la salida está apagada. Ah, ya está. Hay que encenderlos todos, ya está. Vale, ahora está encendido este. Vale, otra vez. Lo típico, siempre que hay un juego de estos de... Ah, no sé decirlo. De ondas. Lo que hay que hacer es igualarla. Una es la amplitud, y otra es la onda. A ver, vamos a... Y otra es la velocidad. Casi. Un poquito más pequeño. Ahí. Ahí. Vale, a ver. Antes de ir a la mesa central. Bueno, aquí. El nombre de esta torre revelará el camino. Espera, a ver. Ah, ya veo. Ya veo. Con estos botones apuntamos a una letra. Y cómo se... Ah, sí. Se mueve así. Pues una vez que sepamos cuál es el nombre de la torre, que será de cuatro letras, habrá que escribirla aquí. ¿Algo más? Bueno, vamos a ir... Bueno, vamos a ir... A esta mesa. No. Un engranaje de madera. ¿Qué más? Nada, nada, nada. Tenía que mirarlo todo. Toda la habitación, por si a veces aparecen cosas. No. No, no hay nada. Vale, el engranaje va aquí. Si es que no tenemos otra cosa. Saltamontes está aquí. Vaya, pues si cada cosa de estas me puedo acercar y hay que... Sí. Bueno. Este se puede acercar. Aquí también. No, ahí no. Ahí también. Por supuesto, en el centro también. Y aquí. Ah, cuando aparece esto, hay algo raro en esa entrada. Hay que usar el monóculo. No, sigue poniendo tutorial. Sí, ya lo he pillado la primera vez. Vale, ahí hay una serpiente. Sí. Ah, gira. Ah, hay que linearlo. Hay que linear la gema. Y esto es... Nada. Hay un botón. Un imán. Algo más. Pues yo creo que ya está. Un imán. Vale, necesitamos una X. Donde haya un hueco con una X, va el imán este. Entonces aquí no. Ahí no. Y tampoco. No sé. No sé qué querés. Esta rueda ya no se puede girar. Ahí va algo. Va enganchado aquí. Se ve que va enganchado aquí. Y aquí lo mismo. Y esta torre también. ¿Qué es esto? Oh. Una esfera suspendida en un atril. Otro imán. Hay que seguir dándole vuelta. Venga, sigue. Dos imanes. Y son iguales, ¿no? Sí. ¿Qué pone ahí? Pire. Así es como se llamará... La torre. Pire. ¿Está la P por aquí? Sí, porque están todas las letras. A ver, apuntando a la P sería apuntar esta que está aquí y esta. Morre la Y. Era con la Y, me parece. Sería la de arriba y la de abajo. O sea, sería esta y esta. La R es esta. Sería la de arriba y la del centro. Y una E, que es esta. Sería la de arriba y la del centro, pero mirando al otro lado. Un arco tallado en madera. Este arco tiene que ir en la maqueta. En algún sitio de la maqueta. Tiene que haber dos huecos en algún sitio. ¿Aquí? Ahí, ahí, ahí. Aquí hay dos huecos. Otra vez. No se puede girar. Ah. Puedo hacer un dibujo. ¿Y hay otro? Estos son los dibujos que tengo que hacer. Vale. Y el círculo te dice dónde empezar. Este, por ejemplo, que es una especie de reloj de arena. Te dice de dónde empezar. Y aquí está el círculo. Tenemos este círculo, que es donde empieza. Y hay que hacer un reloj de arena. Ahí tenemos una. Este sería... Aquí, aquí. Vale. Este no parece difícil tampoco. No, no te vayas. No te vayas. Ya lo tenía. A ver, sería empezar aquí, aquí, aquí. Vale, otro. Y este sería... A ver. Empezar desde aquí. Hacer la diagonal. No es tan fácil. Y además que está al revés. A ver. Empezar la diagonal. Y luego hacer desde aquí. No me sale en la... No me sale el dibujo. A ver. Y luego hacer un rombo. Eso es. Vale, ya vemos que aquí hay que usar el monóculo. Cuando salen estas cosas... Hay que usar el monóculo ahí. Ya lo puedo mover. Espérate. Ahí hay unas X. A los imanes repelen. ¡Hala! He acertado. ¡He acertado! Vale, ya abrí una. Sin querer. O sea que hay que ir colocando esto... En los lugares adecuados para abrir... Una y aquí abajo hay otra. Pero la primera lo acerté sin querer. Vale, esta nada. Aquí hay algo que hay que colocar. O sea que cuando veamos algo que... En su base sea... Tenga esta forma. Va ahí. Aquí vemos una especie de serpiente... Y una A tumbada. Ya veremos para lo que es. El reloj. Hemos visto antes un reloj sin esfera. Esta esfera va allí. Vale, esto va ahí. No. No lo puedo mover. Ah, es al revés. Yo quería mover este hacia afuera... Y es esto hacia adentro. Ah, ya entiendo. ¿Ves? Como sale esto... Hay que usar el monóculo. Vale, tenemos sur. El sur está bien. Primero el norte. Este... Como este está fijo... Nos da una pista de por dónde empezar. Este va ahí... Este va aquí... Y este va aquí. Le hay una piedra... Y una caja... Una pieza de madera. No se puede empujar. Pues esto va en algún sitio. Ah, ya hemos visto... Ya hemos visto estas líneas. También va en la maqueta. Hemos visto estas líneas que encajan en la maqueta. Vale, pues ya tenemos dos piezas de la maqueta. Vale, esto lo movemos. Y arriba hay símbolos. ¿Qué son los símbolos? Ah, 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 ah. Ya entiendo. Son los símbolos... Que están aquí. Esta especie de serpiente... Y una tumbada con un puntito. A ver. Aquí está la serpiente. Y aquí está la A. Vale. Y estos son los imanes. Va. Arriba. Arriba en el centro. Derecha, izquierda, derecha. Vale. A ver. ¿Dónde están los imanes? Arriba. Claro, pero... Este tiene que ser el último. A mí me da... O me he equivocado... O ese es el que acerté. Sin querer. Por eso no se abre. A ver. Pero a ver, a ver. Porque tengo que mirarlo otra vez. ¿Qué? ¿Qué? Dentro, derecha, izquierda, derecha. Creo que está bien. Dentro, derecha, izquierda, derecha. Esta también es el que acerté. Pues tiene que haber en otra parte... Otro de estos. Para abrir la otra cerradura. Que tiene que estar en cualquier sitio. Ah, aquí. Míralo. Tenemos una especie de espiral. Y una alfa rara. Vale. Vamos a ver. Una especie de espiral. No. Primero tengo que ir... Aquí. Dentro, derecha, derecha, izquierda. ¿Qué? A ver. A ver. Ahí está. Ahí lo tenemos. Otra pieza. Una pieza de madera. Tenemos un montón de piezas ya de... De la maqueta que está allí. Pero aquí, por ejemplo, falta algo. Nada, nada. Esto ya está resuelto. Ahí está. Ahí arriba. Arriba nada. Pues aquí falta algo. Falta... Que no sé si... La pieza que falta... Estará aquí o está afuera. A lo mejor hay que traerla desde afuera. Pero bueno. Como tenemos aquí unas cuantas piezas... Voy a ir probando. A ver. La primera, el reloj. El reloj va aquí. Otra vez. Un búho. Antes había una serpiente. Ahora un búho. Una figurilla con forma de barco. También va en la maqueta. Ya está. Sí. Yo creo que cada vez que entramos dentro de la maqueta hay un objeto. Vale. Ahora, ¿dónde irá este cuadrado? Tiene que ir... Aquí, ¿no? Porque este no es cuadrado. Pero había uno que era cuadrado, ¿no? Este es cuadrado. Este de aquí... No, este no. Este tiene que ir aquí. Y aquí hay un embarcadero. Y aquí es donde va el barco. Ahí va el barco. ¿Y ahora qué? Ah, puedo moverlo. Otra vez. Vale, me he dado otra pieza de... Sí, una rata. Y tiene que tener otra pieza. Vale, ¿ahora qué? Una llave. Vale, una llave. Hemos visto una llave antes, ¿verdad? Una cerradura. Bueno, voy a colocar... Creo que esto es una torre. Una torre que tiene que ir aquí en la torre. ¿Y ahora? Uh, subimos. Claro, hemos puesto una pieza de la torre. Esta torre es la que nosotros estamos. Por cada pieza que ponga, vamos a subir. Falta otra. Se nota que falta otra aquí. Ah, y hay una llave. ¿Va a ser esta? Pues sí. Vale, otra maqueta igual que la que tenemos fuera. Bueno, un sueño dentro de un sueño. Vale, hay que ir colocándole las piezas al muñeco. Yo otra vez para adentro. ¿No? Sí. Ya me extrañaba a mí. Ahora la mano. Otra pieza de la torre. Salimos. Volvemos a salir. Vale, parece... Parece un faro, ¿no? Y aquí va algo. Vale, ¿y ahora qué? No tengo objetos. Y creo que he hecho todo lo que tenía que hacer. Ah, claro, ahí al fondo hay cosas. Claro, estoy en un nuevo piso. Entonces aquí hay cosas. Vale, una escafandra de buzo. Talisman and Compatite. Ah, aquí tenemos tres símbolos. Un remache pequeño de latón. Y tres símbolos. Hay que, bueno, recordarlos. Recordar que están ahí. Luego ya, si vemos algo que haya que usar estos símbolos, ya... Ya miraré. Esto no gira. Esto no gira. Tampoco. Un cuerno. A las rocas de esta isla siempre les gustó la sangre. Este tenaz buzo pensó que su ciencia les podría hacer frente. Espero que haya satisfecho su curiosidad en mis asuntos. El artesano. Vale, aquí no le falta un remache. Ahí está. Ahí está. Una bellota de metal. Y un interruptor. Una pieza de madera. Vale, esto va... Sabemos ya que va allí. Y aquí... Le falta una aguja al menos. Una aguja. Ah, mira, los símbolos están aquí. Estos son los símbolos que teníamos aquí. Pues... ¿Y esto? No, no hay nada. Cuando encontremos la aguja que va, o las agujas, habrá que apuntarlas a estos símbolos. Pero bueno, mientras tanto tengo una bellota. La bellota no puede ir... ¿Qué, verdad? No, no va ahí. Un cuerno. Pero tiene... Siempre que el juego tiene esta especie de aros, es que se puede girar. Pero desde aquí no se puede. Esto que está aquí dentado... No puedo hacer zoom, pero cuando está sí dentado... Es que se puede girar. Vale, tenemos una pieza de madera que va... ¿Dónde? ¿Aquí? Tiene pinta de que va aquí. Ah, ahí. Hay que entrar, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Saltamontes. A ver... Puntero metálico, ya sabemos dónde va. Ya sabemos dónde va esto. Hay que entrar, hay que ir al buzo. A la escafandra. A ver si me dejas. Vale, pues ahora hay que mirar los tres símbolos, que son una especie de S. Cinco puntos y una especie de nubes, olas o lo que sea. Vale. S. Bueno. Bueno. Es esto, una válvula o algo. Una llave de cobre. Una llave. No, no se puede girar. ¿Parecerá la llave que va aquí? No. Tiene que ser una llave de alguno de estos sitios. ¿Aquí? Sí. Triangular. Y esto es triangular, así que yo creo que esto va aquí. Tiene que ser una llave de cobre. un frasco de cristal vale, esto es lo que va en la torre pues no vale, ¿qué queda por hacer? quedaba no, no creo que esto vaya ahí, ¿no? pero bueno, por mirar de aquí queda esto ¿de aquí arriba? no pues queda eso y luego queda un cuerno no, no veo nada en las raíces tiene la misma forma aquí está la forma que es esta y es una bellota que va en las raíces pues lo lógico es que vaya aquí ahí va el cuerno ahora sí se pueden girar ¿ves? yo sabía que se podían girar hay que igualarla tienen que tener la misma forma a ver esto debería ir más o menos así y esto así el frasco tiene la misma forma que el frasco una gema brillante esto es lo que va en la torre sí que va a ser un faro ¿y ahora qué? ah, lámpara encendida subimos ah, se acabó la maqueta vale, vamos a ver lámpara encendida va en algún sitio tiene tiene esto que es donde va encajado y también no tienes eso que va encajado y la parte de abajo vale pues hay que buscar el sitio donde encaja la lámpara esta la lámpara la lámpara la lámpara ah esto sube y baja y esto también a gira vale gira y cuando lo enganchó me lo llevo o sea a ver y el de arriba también gira vale ya veo ya veo cómo va esto puede enganchar la parte de arriba la parte de abajo o los dos me los puedo llevar pero para qué la parte central tiene dibujo tiene diferentes tipos de rejas y la parte de arriba tiene la vida hay que igualar no ahí está éstas están igualadas iguales iguales vale ya veo ya veo está está abierta ahora quito ésta me llevo la de arriba y ahora ahí dentro va a ir la lámpara ya verás i mira ya tengo otro el segundo capítulo completado escalar el faro ha sido una proeza aunque su luz ilumine los obstáculos te corresponde a ti superarlos y y y y y y y y